¡Investigue completo, señor Lazo! Víctor Arauz, en entrevista con Ecuador en directo, señala que si Lazo pide ayuda al FBI, también que llame a la DEA para que investigue a los narcos generales que ocultaron una investigación para proteger al gran padrino Carrera y a Lazo. Vamos a mirar. ...ver esos 30 segundos de lo que sale el señor Villavicencio del Coliseo al carro y de esa manera tan burda como lo exponen, sin cumplir el más mínimo protocolo de seguridad hacia esa persona, que implica por lo menos un anillo de 360 grados con la vista hacia la posible amenaza y la espalda, en este caso dándole protección, en este caso a la persona que podría sufrir el atentado. Eso definitivamente es muy cuestionable. La policía es la que tiene la obligación de responder ante la ciudadanía y determinar qué fue lo que sucedió, en qué circunstancias se dieron y por qué, si es que existe un sistema de inteligencia que, como digo ya, como lo acabo de decir, está definitivamente por los suelos, no se pudo prevenir este tipo de situaciones. Es importante determinar lo que todos conocemos. Ahora supuestamente hay la ayuda internacional por parte del FBI. Pero eso también da un mensaje pues, Carla. ¿Qué quiere decir el señor Lazo? Que no confía en la fiscalía, que el trabajo de fiscalía no sirve para nada, que no confía en la policía. Ojalá que esa ayuda internacional justamente nos dé la respuesta a todos los cotidianos que estamos esperando. Entre paréntesis, si el señor Lazo, perdónenme a hacer un tema que es netamente personal, si el señor Lazo pide la ayuda del FBI para investigar este asesinato, también es que pida pues una comisión de la DEA para que venga a investigar acá a generales que ocultaron una investigación de narcotráfico para proteger al presidente, al cuñado del presidente y que esa delegación de la DEA aclare a la ciudadanía y al país si existen o no los narcos generales y cuáles serían quienes están calificados de esa manera. Es muy cuestionable. La policía es la que tiene la obligación de responder ante la ciudadanía y determinar qué fue lo que sucedió, en qué circunstancias se dieron y por qué, si es que existe un sistema de inteligencia que, como digo ya, como lo acabo de decir, está definitivamente por los suelos, no se pudo prevenir este tipo de situaciones. Es importante determinar lo que todos conocemos. Ahora supuestamente hay la ayuda internacional por parte del FBI. Pero eso también da un mensaje, pues, Carla. ¿Qué quiere decir el señor Lazo? Que no confía en la fiscalía, que el trabajo de fiscalía no sirve para nada, que no confía en la policía. Ojalá que esa ayuda internacional justamente nos dé la respuesta a todos los cotidianos que estamos esperando. Entre paréntesis, si el señor Lazo, perdónenme a hacer un tema que directamente... Investigue completo, señor Lazo. Hay que llamar a la DEA para que de una vez se termine todo este entaramado de aparente corrupción que existe en el Ecuador. Terrible para el país. Sin embargo, aquí estaremos, mirando a ver cómo se desenvuelven las cosas. Esperemos que pronto llegue la luz que brille en el Ecuador.